DENTRO Y hoy voy a explicaros lo que significan las palabras DENTRO y SOBRE Hola, hola Gustavo Hola, ¿qué tal estás? He venido a ayudarte Ah, sí, me lo temía Estupendo Pues entonces pon atención, ¿sabes lo que significa la palabra DENTRO? Oh, sí, sí, DENTRO Y SOBRE Creo que sí Muy bien Quiero decir que... Eh... No estoy seguro Pues ahora te lo voy a demostrar, ¿eh? Te lo voy a demostrar con esta caja Muy bien Esta caja que está aquí ¿Dónde? Aquí, mira Ah, sí, esta caja Sí, está grande Sí, sí, ya la veo Estupendo Pues ahora quiero que vayas hacia la caja y te metas dentro No, no, yo no Pero oye, no querías ayudarme Bueno, sí, pero yo... Bueno Entonces vamos, métete dentro Bueno, está bien, está bien, me meteré dentro Atención Atención Observar ahora como el monstruo peludo se mete dentro de la caja Yo soy el monstruo peludo Allá voy Dentro de la caja El monstruo peludo se mete dentro de la caja Ya estoy dentro No, 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 no No estás dentro, no estás dentro de la caja Estás detrás de la caja ¿Estás seguro? Estar detrás de la caja no es lo mismo que estar dentro de la caja, ¿comprendes? No estoy dentro No, 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 no Lo que yo quiero es que te metas dentro de la caja Bueno, bueno, está bien, está bien Me meteré dentro de la caja Ahí va el viejo monstruo peludo a meterse dentro de la caja El viejo monstruo peludo se va a meter dentro de la caja Ya, ya, ya Ya Oh, no, no ¿No? Eso no es meterse dentro ¿Que no estoy dentro de la caja? No, está sobre la caja Ah, me estás tomando el pelo Mira, estar dentro de la caja no es lo mismo que estar sobre la caja Ah Haz lo que te digo y métete dentro ¿Seguro que no estoy dentro? No, no estás dentro Estás sobre, vamos, métete dentro Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien Mirad cómo lo hace Observad cómo se mete dentro de la caja Ya estoy dentro de la caja ¿Dónde estás? Dentro de la caja ¿Qué estás haciendo? ¿Estoy dentro de la caja? No, no es verdad No Estás debajo de la caja No me digas, ¿debajo? Sí, y escúchame bien Estar debajo de la caja no es lo mismo que estar dentro de la caja Ah Y estar detrás de la caja no es lo mismo que estar dentro de la caja Ah Y estar sobre la caja no es lo mismo que estar dentro de la caja Ah Y ahora, por favor, ¿por qué no te metes dentro de la caja? Uf Uf